La moneda y las acciones mexicanas perdieron terreno, presionadas por la escasa liquidez y la incertidumbre en torno a las negociaciones para alcanzar un acuerdo fiscal en Estados Unidos. El peso mexicano cotizaba en 13.0194 por dólar, con un retroceso de 0.26% o 3.44 frente a los 12.9850 pesos del precio referencial, cuando operó solo electrónicamente debido al cierre de los mercados por el feriado de Navidad. La falta de diálogo entre legisladores republicanos y la Casa Blanca golpeó con fuerza al peso mexicano, sacándolo del rango de 12.70 a 12.95 por dólar en el que había operado durante las últimas tres semanas, llevándolo a su nivel más bajo desde el 28 de noviembre, cuando cotizó en 13.06 unidades. Operadores esperan que durante la jornada el tipo de cambio se mueva en una banda estrecha de 12.94 a 13.02 unidades por dólar. Flavia Catán Naslowski, estratega de Royal Bank of Scotland en Stanford, afirmó que México es realmente un barómetro de la realidad de los mercados durante las fiestas de fin de año, porque es un mercado delgado y con crecientes preocupaciones sobre el abismo fiscal. La bolsa mexicana, por su parte, también descendía en medio del suspenso del debate fiscal en Estados Unidos. Las acciones de la embotelladora y minorista FEMSA perdían 0.63% a 128.44 pesos, seguidas por los papeles de la gigante de medios Televisa, que bajaban 0.44% a 67.75 pesos. Monex describió en un reporte que los mercados accionarios en México y Estados Unidos registran movimientos negativos en una sesión caracterizada por su bajo volumen de operación. Con información de Reuters, El Economista TV.